¿Cómo hacer la respiración completa o respiración yógica? Podés hacerla recostado, parado o sentado. Es más fácil recostado boca arriba. Realizaremos la respiración baja o diafragmática, respiración media o intercostal y respiración alta o clavicular. Vamos a colocar una mano en el abdomen y otra al costado de las costillas. Inhala y lleva el aire hacia abajo. Sentí cómo se expande el abdomen. Continúa inhalando. Lleva el aire hacia las costillas. Sentí cómo se expanden los costados. Continúa inhalando y lleva el aire hacia la parte alta. Luego exhala. Desde arriba hacia abajo. Saca hasta lo último de aire. Utilizamos toda nuestra capacidad pulmonar con esta respiración. Utilizamos la zona alta del pulmón, la zona media y la zona baja. Todas al mismo tiempo. Es así de simple. No es tan fácil al principio. Practica y lo lograrás. Es una respiración muy beneficiosa.